Y el rato, y mis senderos, y el barco, y el barco, hundido, nos acuerda, y no caminando, y se hundió, y el cerro leó. Ya lo que hayan buscado con las llaves del barco, dejárselas a lo demás. ¿Sabes? Tenía esto guardado para Marrosa, pero te lo mereces más. Ven acá